Para el récord de mi vida Con tranca para una penca cuadrera Y yo che vieja yo sigo relojeado para el nacional Vos sabés que de pebete tuve pinta de ligero Era un gas, tenía clases, era guapo y seguidor Por la sangre de mi viejo salí bastante borrero Y en esas viabas de barrio Figuré siempre primero Ganando mucho final esa fuerza de corazón El cariño de una mina que me llevaba doblado En malicia y apariencia me sacó de perdedor Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado Que te mata la percanta, el juego que se le dio Yo después en la carpeta empecé a probar fortuna Y muchas veces la suerte me fue mi tosicordia Otras noches, sol y seco Ocho musares con la luna Por las calles sanitarias del sensible Barrabá Me hice de aguante en la timpa y corrido en la bilonga Descompiego en la carpeta lo mismo que en el amor Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga Cien castillos de ilusiones por una causa vitonga Y he visto llorar a guapo por mujeres como vos Ya ves que por ese lado muerta con tu apamento Yo no quiero amor de besos, no quiero amor de amistad Nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos Yo busco una compañera pa' decirle lo que siento Y una mujer que aconseje con criterio y con bondad Nada de ansiedad Gracias por ver el video